Hola amiguitos Yo no había subido videos porque yo estoy con algo del cabello y estuve ocupada en eso para que me crezca más rápido el cabello y que tenga brillo solo estoy comiendo no le puedo decir y bueno ya proteínas y bueno y ya bueno amiguitos y van a llegar 48 little special por navidad que mi papá le dijo a mi tío Alex Jaramillo seminario que por favor vaya o sea que busque la página aliexpress y ahí yo vi unos little special y le dije a mi papá que estos quería y él buscó y vio de 60 pero él no cree que hay ya 60 y el de 48 él dijo que hay si hay 48 entonces va a llegar como en dos meses ya lo pidió ayer y no sé cuándo pidió mi cuando mi tío cuando mi tío habrá pedido los 48 little special y se me vino alguno repetido pues no importa lo puede usar o me compro uno nuevo y ya pero no lo voto porque si vale ese porque puede usarlo como que fuera una gemela bueno y eso les iba a decir y si ustedes pueden decir cuál cuál es su favorito de todos estos pero cuando ya lleguen los 48 y ahí haré un video enseñándoles abriendo mis little mis 48 little special estoy tan feliz porque llegué y para que me crezca el cabello está a los pies aunque creo que soy imposible bueno bye bye